Amanece en la tierra de los Telefumis, un día perfecto para salir a jugar. Este es Pipi y le gusta mucho bailar, este se llama Popo y le gusta mucho volar, este es Paja y está un poco aburrido. Y este es Claudio, que le gusta mucho saltar, Claudio y Popo son amigos, cuidado Popo, no tan fuerte, Paja sigue aburrido, pero el señor Jolita le trae un regalito. ¡Ah! ¡Qué bien se la pasan los Telefumis telefumigando en Telefumilandia! ¡Pero Paja! ¡Rólalo! ¡Oh, Popo ya no puede más! Ya van a ver cómo es esto. ¡Buena! ¿Qué tal? ¡Ah! Con que se estaban fumando un porro y nos llamaron, ¿eh? ¡Vení, vení para acá! ¡Es una gran puta! ¡Vení, larga el paso! ¡Vení! ¡Dale! ¡Quiero un todo! ¡Vení para acá! ¡Claudio! Claudio está muy contento en la pradera. ¡Pipi! ¡Pipi también está contento en la pradera! ¡Popo! ¡Popi está contento en la pradera! ¡Pajaro! Y Paja está... en la pradera. Por favor vengan para acá Larga el porro Déjame jugar Por favor Parece que los telefumis Por fin dejaron jugar al dinosaurio Berni Pero ¿qué estás haciendo? Así finaliza otro día en la tierra de los telefumis ¿Dónde carajo se habría metido tu bacho? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vení! ¡Puto narga el porro! ¡Vení!